¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Alina, ven acá! ¡Alina! ¡Eh! Está levantado, sí. Dice que nunca me baño, me baño a mí. Ni el arroz, sí, te estuvo, mi hijita. Déjame, yo voy a hacer el arroz. Hasta voy a dejar tu acuabuñada. Tú, así, sentada, como quieres estar tú todo el día, pero no me da la gana. Bueno, aquí tienes el arroz de los diólicos y cocinado. Come el siguiente, no lo comas nada. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Mi nombre es Michel y les doy la bienvenida al canal. La señora que acaban de ver es mi abuela, quien próximamente cumplirá 84 años. Yo quise hacer una reflexión, quise hacer este video para compartir desde casa una experiencia muy personal que está afectando a toda mi familia. Mi abuela en septiembre del 2019 sufrió un infarto cerebral que la dejó en estas condiciones que ustedes acaban de ver. Lamentable para todos, fue un golpe muy duro y yo sé que quizás muchas de las personas que ven este video se sientan sensibilizados porque tengan en la casa a su mamá, a su abuela, algún familiar, algún vecino que esté en estas condiciones. Mi abuela siempre fue una mujer muy activa, una mujer de un carácter fuerte, una mujer que jamás le gustó depender de nadie. Era capaz de valerse por sí sola y así siempre lo hacía saber a todos sus hijos, a sus nietos. Y ahora, después que sufrió este infarto cerebral que no puede caminar, ella está en silla de ruedas, ya cumplirá un año y seis meses en permanecer en esta condición, olvida todo, le decimos las cosas y a los pocos minutos las vuelve a repetir de manera insistente y por supuesto que todos los miembros de la casa nos sentimos afectados, nos sentimos agobiados, hasta estresados al verla a ella en esas condiciones tan desfavorables. Mima, como le decimos todos, sus hijos y sus nietos siempre decía que ella prefería morir antes de caer en esta situación cuando por supuesto comentábamos de algún vecino, de algún conocido que padecía esta enfermedad. Y ahí hay momentos de lucidez en los que dice que no merecía esto, se pone a llorar incontrolablemente, todo el tiempo está mencionando a sus padres, por supuesto ya fallecidos, a sus hermanos mayores también fallecidos, a personas que ya no están entre nosotros y Mima está, digamos, en un círculo vicioso donde repite lo mismo todo el día, en la mañana se levanta y ya quiere hacer los quehaceres de la casa, lo que solía hacer toda su vida cuando estaba activa hasta los 82 años, que fue cuando sufrió este infarto cerebral. En el mediodía ya está pidiendo el almuerzo, ella cree en su mente que ya cocinó, que hizo el arroz, que puso las viandas, que ya cortó las verduras, que ya puso los frijoles, ella lo repite constantemente y el nombre que más repite es mi mamá. Mi mamá se llama Alida y todo el tiempo la está llamando, por supuesto, porque mi mamá ha sido la hija junto con mi tía que se quedaron en la casa, pero sobre todo mi mamá ha sido siempre muy unida a mi abuela, iban a todas las partes, al cine, cuando iban a La Habana a pasear, a cualquier lugar que fueran estaban las dos unidas. Como madre e hija, yo creo que es la hija, digamos que más cariño le ha tenido mi abuela por el hecho de que mi mamá se casó, pero se quedó en la casa, acá nacimos nosotros y nunca nos hemos ido, mi mamá siempre ha permanecido al lado de mi abuela y por ello yo creo que es la hija que más ha sufrido esta enfermedad. Yo quiero compartir con ustedes algunos momentos íntimos en la familia, junto a mi abuela, para que, pues, puedan ver en las condiciones que ella se encuentra y lo hago con la intención de sencillamente compartir esta experiencia que puede ayudar quizás a muchas personas que tengan un familiar en las mismas condiciones. Nosotros, por supuesto, hemos llevado en un inicio a mi abuela a un psiquiatra para que tenga la atención médica requerida. Yo, en estos días, traje a la casa a una psiquiatra para que la consultara, le cambiara el plan psiquiátrico que ya tenía Mima porque las pastillas que estaba tomando no le han hecho ningún efecto. Ella está muy intranquila, ella está muy majadera, está muy estresada y es lamentable verla en esa situación. y espero que estas experiencias le sirvan, espero que estos momentos en familia le ayuden a muchos de ustedes a comprender que cuando tenemos un familiar en casa que sufre un infarto cerebral, que tiene algún tipo de demencia mental, es muy difícil lidiar con estos pacientes. Bien lo decía la psiquiatra que vino a consultar a mi abuela en casa, hay que tener muchísima paciencia y es lo que yo siempre le comento a mi mamá que está a tiempo completo con ella, que es quien la baña, quien le cocina, quien le da la comida. Mi tía es la persona que se encarga de dormir con ella junto a mi abuela todas las noches y es muy difícil, realmente es muy difícil para todos. Nos acompaña mi abuelo quien es el esposo de mi abuela Pipo, queremos saber cómo tú has enfrentado esta triste enfermedad de Mima. Puedes imaginar de mi nieto esto ha sido una cosa muy grande, tan grande que no hay manera de explicarla. Ella está pobrecita que una lástima terrible le tengo pobrecita de verla en las condiciones de su mente perdida pidiendo todo el día querer trabajar, querer comer, querer allá, esto es horrible. Ha llegado el momento que me ha dicho que ha tenido un niño y ¿dónde lo tiene Mima? ¿dónde tienes ese niño que tú tienes ahora? Lo envolví en una toalla y lo metí dentro del escaparate pero Mima ¿cómo va a ser eso? Si tú tienes 84 años ella no comprende nada de eso, ella está en unas condiciones muy terribles, tan terribles que no tenemos vida ninguno en la casa ni los nietos ni la hija ni la otra bueno, esto es horrible aquí aquí no podemos decir que estamos bien estamos totalmente destrozados todos con el problema de ella pobrecita que lástima le tengo pobrecita si yo llego a saber que esto iba a ser así tan tan terrible hubiese querido hasta haber fallecido antes que ella estuviera en esas condiciones la verdad mi mamá que está acá presente ha sido la persona que más ha sufrido la enfermedad de Mima mamá cuéntanos cómo tú has podido enfrentar la situación de mi abuela en realidad ha sido un golpe bien duro porque mi mamá siempre fue una mujer muy activa muy muy trabajaba mucho crió seis hijos que no es tan fácil criarnos todos nos llevamos nada más que un año y ella luchó mucho trabajó hasta hasta que le dio eso el día 11 de septiembre de 2019 ella siempre fue muy y ahora en estas condiciones cree que lo hace todo que ella limpia que ella friega que ella lava que y yo he asumido estoy asumiendo he vivido con ella siempre nunca me he ido de su lado y asumo pero es bien difícil es estresante la situación es bien 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 dura pero aquí estamos hasta el final haré por ella hasta que hasta que le cierre los ojos porque ella es mi madre y fue una madre muy buena y muy trabajadora y siempre me ayudó mucho a mí ahora me toca a mí ayudarla a ella que le puedo decir es bien difícil tener un familiar bien allegado en una casa con estas condiciones tan lamentables como está mi mamá y mi tía que vive con nosotros en la casa ha sido otra de las personas que ha sufrido otro de los miembros de la familia que ha sufrido muchísimo esta enfermedad de mi abuela porque es mi tía quien duerme con ella todas las noches tía queremos saber como tú como hija has enfrentado esta enfermedad de mi mamá bueno se pueden imaginar ha sido bien difícil muy bien difícil pero creo que mi madre se merece eso y mucho más mi madre fue una mujer muy trabajadora muy buena que nos cuidó siempre siempre estuvo al tanto y sobre todo a mí a mí siempre me lavó siempre pendiente de mí y ahora me toca a mí enfrentar esto es bien bien difícil muy doloroso es no tengo palabras como para expresar lo doloroso y difícil que es enfrentar esto ver a la madre nosotros como en la forma que quedó en la forma que está y y esperar lo peor porque cada día es más ahí verla aniquilándose día a día yo duermo con ella y es es extremadamente difícil pero aquí estoy y estaré hasta que le cierre los ojos si no me voy yo ante yo pero con ella hasta el final porque ella se merece toda toda la atención porque ella fue una madre muy requete buena muy trabajadora y nos cuidó siempre y se merece lo mejor del mundo mi mamá dime cuántos años cumpliste 84 84 84 en qué año naciste en 6 el 5 de febrero de 1937 37 37 aquí te está soplando pipo no no tienes que tienes que acordarte pero sin que te lo soplen cuántos hijos tuviste como 7 como 7 ahora los nombres quién fue el mayor de todos quién fue el primero tú no fui de tú no yo soy tu nieto yo soy tu nieto hola ah hola ese fue el mayor de todos quién fue la mayor de las hembras Ana María Ana María Ana María después quién sigue Niuca después Alida 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 cómo no vas a ver Alida que es mi mamá y la que vive contigo después de Alida Osiri 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 muchacha Osiri y después Consuelo Consuelo en tu casa la conociste ¿qué hacía Pipo? Vendé espejuelos y mi madre me dijo Caruca ven para presentarte a muchachos de los espejuelos digo ay mamá gracias que bien me caiga es muy bueno muy bueno lo veo bastante bueno bastante educado en aquella época ya esa educación se me ha ido perdiendo poquito ¿qué tiempo llevas de matrimonio misma? Tigur que mi hijo tiene 63 años va a cumplir va a cumplir 63 años entonces eres ya casi diamante no ya no mira nosotros llevamos ya 63 años pero realmente estuvimos mucho más tiempo porque yo estuve con ella noviando 3 o 4 años entonces hay como 67 años que estamos juntos ¿qué edad tenías cuando te casaste Mima? ¿qué edad? 21 años 21 ¿y vivo 24? sí ¿en qué año fue? en el 1956 en el 56 sí han pasado ya 64 años 64 años toda una vida misma toda una vida que la tengo como buena cuéntanos tus labores domésticas ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿qué hiciste hoy en el día? lavar limpiar fregar cocinar por la noche tendré camas limpias todas las tendía limpiecitas para acostarnos pero bueno a ver ¿hoy qué has hecho? hoy limpie de todo de todo de todo ¿hoy qué hiciste en la casa? ¿limpiaste la casa? limpie un poco la casa hice el almuerzo el café hice café por la mañana ¿lavaste ropa hoy? lavé alguna ropa algunas pescitas ¿y la teniste en la azotea? así que ya la recogí ¿subiste a la azotea? bueno aquí tengo a mi mamá enferma hace un año ella es una persona que yo la quiero mucho la quiero mucho 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 pero no es fácil convivir con un enfermo nosotros tuvimos nuestra abuela igual 10 años así sin cerebro y ella tenía era joven nosotros le ayudábamos a ella mucho pero ahora tiene sus hijos viejos todos somos mayores de edad de 60 años 60, 61, 62 y yo estoy enferma también con una pierna que tengo que operarme y mi hermana Lida la pobre Osir pasando mis trabajos aquí con Mima que queremos esto es triste esto no debe ser para personas que uno ama y que quiere que lleguen a ese extremo pero fíjate tenemos que convivir con esto seguir luchando y que Dios nos protege nos quiere nos guarde de todo eso malo y seguir luchando y ayudándola y protegiéndola porque fue el ser que nos dio la vida tiene 83 años y no queremos que hubiera pasado pero pasó con su cerebro perdido pero que estamos aquí con ella batallando y luchando y que sea lo que Dios quiera y que nos dé fuerza para poder seguir realmente es muy difícil y doloroso para los hijos que una madre tan activa con tantos muchachos con tanto trabajo que pasó en la vida y llegar a este estado que está ella ahora que quiere seguir trabajando y no puede que quiere ayudar a su hija en la casa lo que hace es mortificarla porque en su misma enfermedad ella se altera es triste ver este problema yo desde que nací la vivo trabajando ella luchando por nosotros vamos a luchar con ella ojalá dure muchísimo tiempo siempre vamos a tratarla con cariño porque ella fue una madre muy buena es una madre muy buena y tenemos que seguir ayudándola en su enfermedad para que tenga la calidad de vida lo mejor posible los abuelos son personas muy importantes en nuestra vida y no todos tenemos la dicha de conocerlos yo agradezco todos los momentos lindos que hemos vivido convivir con los abuelos estar con los abuelos es algo muy bonito y aunque mi abuela esté padeciendo de esta terrible enfermedad que nos afecta a todos tenemos que tener muchísima paciencia con ella ojalá que mi abuela esté mejor ojalá que este nuevo tratamiento estos medicamentos le hagan el efecto deseado para su bien para el bien de todos y que esté tranquila hasta que Dios quiera y esté junto a nosotros por mucho tiempo más mi mamá lo sufre muchísimo igualmente mi tía todos los seres queridos toda su familia que estamos siempre a su lado que la apoyamos amigos si alguno de ustedes si alguna de las personas que ven este video tienen una situación así con algún familiar con algún vecino algún ser cercano háganmelo saber en la caja de los comentarios como siempre les pido comenten compartan dejen mucho amor y suscríbanse nos vemos en el siguiente video bye